Hola chavales, es otro vídeo Bueno, vamos a jugar las partidillas a... El día del último, ¿vale? Somos de los buenos Somos... Temos que eliminar al Zotu Y es el ejército, ¿vale? Lo del ejército son los otros jugadores Llevo la arsenal de la tierra de guerra Tengo una misión de millas por aquí De... No hacer daño Y... Hacemos unos cuartelos que nos acercamos Y haciendo daño Ya está, simplemente Ya las misiones Pero bueno, ya que está, las hacemos Y aprovechamos que esto solo por unos días Este modo de juego No... Ok, estamos... Ocho... Ocho... Miren... Lo... Ocho... Okey, los que estamos... Tienes que llegan... No... Quiero que estoy fuera... Ocho... Ya... No... Es como... ¿Tienes que empezamos a instalar... ¿Tienes que empezamos a instalar... ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, hemos completado la misión Ahora me queda... Vale, igual que es como el B Al Rube también sé... ...como hacer de daño, ¿no? ¡Gracias! Vale, está el Dune ese Y un Marate ¿Quieres dispararlo? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué lo he muerto? Ah, porque no hay nadie por caída Ah, ha ido a caída No puede ser 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 Hasta ahí Y entrará hasta que nos toque una partida de ser de los malos Y conseguimos el guante de ser de los malos y hacemos la misión No puede ser No puede ser No puede ser Vale, no puede ser Vale, pues nada, pues nada, me mala suerte Joder, ¿cómo estamos? Joder, ¿cómo estás? 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 Joder, ¿qué? Joder, ¿cómo estás? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No deja ni caer macho Bueno, ya nació dónde voy. No, 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 no. No, no, no. No, no creo, creo, tío. Me lo han quitado, eh. Vale, ya está. Bien, lo han quitado. 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 Pues nada, me has perdido chavales Pues nada, ha quedado guapo, está guapo el juego, me gusta Ojalá se quedara para más Y... Nos vemos en el próximo video, adiós